bueno se van a apostar ya en White porque vamos a comer en familia como familia decente que somos buen provecho familia y no se lo pide que Cartagena Full Drop tiene la mejor atención de Cartagena gracias gracias dame un pedazo de sangre hombre te jalan bien tu me callese me cae tu nuca te bajen un puntazo aquí entre la gente de esta abuelo disculpe son 720 mil pesos pero 700 abuelo 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 antígeno es antígeno se da un truco para uno para uno no pagar yo no le estoy a esta mala maña a usted abuelo Mélanie no es la mala maña no es la mala maña no es la mala maña abuelito abuelito que te paso viejo porro si yo no se a donde esta el esta que guay Mélanie 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 ahí este palo venga que el castigo es hasta las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde pero mira la hora que he ido brincando aquí hace rato oye puse a te cocinera acción viejala acuami mélanie esta es mi cama y esa es la tuya mamita estamos aquí de pasón pórtate bien y si vas a pedir algo pídalo por el teléfono todo lo que necesites pórtate bien pórtate bien cuida estas a botar mal tranquilo palo alo Cuando yo estaba chiquito, pero un niño con melón Siempre le decía a mi madre Sí, mamita, dame a mi Mele, ¿y tú me diste eso, Jaime? Papi, tú me diste que pidieron unas cositas y yo las pedí Dame a mi, mele, yo no tengo plata, mele Mabe, ese bobo, ¿qué pasó? Dame a mi, dame a mi, mele Buenas tardes, caballero Buenas tardes, señor Le informamos que el servicio ya se ha terminado Se ha terminado, ¿cuánto es? La cuenta son 3.800.000 pesos Yo no tengo esa plata, señor Esa pena atrevida, señor Yo juro tengo 12.000 pesos Salí a trabajar y curame ese perro Y me echaron el despacio, por favor, y todo Dios, ayúdeme Ya me viene a estar la fiscalía, el CTI, lo que sea Hablen con el presidente, ya, quítanle de mi lado, coja Me está matando, esa mujer, Dios mío, esa pelada Hola, mi doctor, ¿cómo estás? Oh, hey, bien I need a triterman I need to do my braces Do you know how to do it? Yeah, bien, bien, siéntese ¿Está buena o qué? Ok Ok, mi tío, se quedan quietos ahí Que es un atraco Lo voy a picar con las pinzas estas Ay, como todo Tío, como que se metieron los tumbos A lo largo del terreno Usted, está en serio todo ahí Paco, pero que me relajaste, ¿vale? ¿Qué? Te quedas mal, ¿vale? Como así, ¿vale? ¿Qué? Usted no puede cogerme a mí Las leyes colombianas nos protegen Fuck you, what do you want, man? What do you want? I'm from America I'm Americano What do you want? Mi tío, como me va a preferir Un ringo con un costeño Mira, espégala aquí, papalindo, pila Corre, papá, corre Ey, mi hermano, si yo soy barranquillero Yo soy juniorista, papá, ¿qué te pasa? Estamos iguales, somos costeños Bueno, espégala aquí también, papalindo Mi hermano Con lo que veis, son el drinkation, ser yoation Se fue así, sin tembladiretion Un raprileation Ajá, mi amor, ¿y qué vas a pedir? No, mi amor, tranquilo, yo no voy a comer nada ¿Segura? Tú sabes que tú eres una persona muy especial para mí Y eres muy linda Tú sabes que tu belleza siempre ha resaltado entre todas las mujeres Y esa carita angelical que tienes tan delicada Pareces de otro planeta Tú eres como esa hamburguesa que le echa a uno ese queso encima Y la... Ah, sí, cojo Nena, yo también quiero una, por favor Hasta comiéndote ves hermosa, mi hija Mira, te tengo que decir algo No, 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 yo soy la que tengo que decirte algo Eh, Demer, por favor Eh... Mi vida Ay, es que yo extraño mucho a mi novio Tú no sabes cuánto lo extraño Tú no sabes la falta que me hace Lo que me ha dolido Toda esta situación Esta separación Es que vos no te imaginabas todo lo que yo hice por él Todo lo que me ha costado esta situación Ya yo estoy desesperada Ya yo no aguanto más Ayúdame, por favor Amigo, muchas gracias por todo Por ayudarnos a reconciliar Por esta invitación Muchas gracias Muchísimas gracias Aguenta Aguenta Gracias Aguenta 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 CC por Antarctica Films Argentina